Hola y bienvenidos a este nuevo video, acá estamos de nuevo en un audio Esta vez voy a hablar sobre el copyright y ustedes me dirán Bueno, ya hablaste del copyright, tenés un video, si es posible, no sé No sé exactamente cuál, pero capaz que el anterior o capaz que el anteanterior Ya hablaste del copyright, pero no En ese video hablé de un problema que yo tuve del copyright E hice una introducción a qué es el copyright Y como vi que hubo comentarios al respecto de que les ayudé Y además el video tuvo más recepción de la que realmente esperaba Me aventuré a hacer, mejor dicho lo que estoy haciendo ahora El video desarrollado de qué es el copyright, ¿no? Hablando qué es el copyright, básicamente Y cómo funciona en YouTube, cómo está estructurado YouTube con respecto al copyright Así que vamos a empezar El copyright o derechos de autor en español Es un conjunto de derechos que posee una persona sobre un material Es decir, una empresa o un individuo sobre una obra literaria Un cuadro, un guión, una música, un sonido, una escultura Lo que sea proveniente de este La diferencia sustancial entre el copyright y las patentes Como Trademark o Registered Es que el copyright protege la invención original de cierto autor Las patentes, en diferencia, permiten registrar nombres, eslóganes, logotipos, etc. El copyright es originario de Estados Unidos, incluyendo sus leyes Pero puede extenderse a todo el globo Sin embargo, cada país o territorio puede tener sus propias leyes referentes al tema Pero por practicidad, en este video solo hablaré sobre cómo funciona en Estados Unidos genéricamente En realidad, no necesitamos hacer un proceso legal para ejercer copyright sobre nuestra creación El copyright se aplica inmediatamente al autor termina su obra Aún así se puede, para luego realizar otras operaciones legales Tampoco es necesario advertir que esa obra tiene copyright nuestro, porque es obvio Pero igualmente se acostumbra hacer como para recalcarlo y recordarlo Con el copyright podemos reclamar toda copia ilícita de nuestra obra Esto lo podemos hacer nosotros mismos, o mediante un tercero, un abogado o una empresa especializada Podemos reclamar que retire o elimine la copia, o que se mantenga, pero que tengamos algún ingreso de esta Además de todo esto, existen otras licencias más permisivas llamadas Creative Commons Esto es lo que más habrán oído hablar en internet respecto al copyright Creative Commons, o CC, es un conjunto de licencias que permiten distribuir contenido con copyright Que a su vez permiten la redistribución Estas licencias tienen propiedades que dan diferentes permisos dependiendo de cuál se elija La licencia de atribución, o By Attribution, es la más simple y básica de todas Obliga a los usuarios del material licenciado con esta que den crédito al autor original La de compartir igual, o share a like, requiere que el usuario comparta su creación licenciada De la misma manera que el material original, con las mismas licencias La licencia no comercial o non-commercial, como es bastante evidente, obliga a utilizar y distribuir el material sin fines de lucro Por último, la no derivada o no derivative, obliga a mantener el material original como está y no modificarlo Todas ellas se pueden combinar de diferentes formas para dar con la licencia final Ahora bien, YouTube, al igual que Facebook, defiende fuertemente todo lo relacionado al copyright y las licencias Tanto es así que tiene toda una sección y equipo dedicado a eso Una de las cosas que deberíamos haber leído al hacernos una cuenta en YouTube son los acuerdos de copyright junto con otros Por esto, estamos obligados a seguir estas reglas Cuando un usuario incumple derechos de autor, otro o una empresa tienen el derecho de reclamar a YouTube que haga algo al respecto Esto puede ir desde nada a la suspensión de la cuenta Por lo que les reitero, es muy importante cumplir con las normas de copyright dentro y fuera de YouTube Los reclamos de copyright pueden ser sobre cualquier elemento del video, no necesariamente sobre canciones ya que son los más populares Pero como creadores de contenido disponemos de varias herramientas Podemos pedir permiso al dueño del material y pedirle que nos emita un documento escrito donde deje claro que nos da permiso de usar este material Este documento puede ir desde un correo físico hasta un email Pero es importante que nosotros dispongamos de dicho documento solo por si acaso tenemos algún problema Tengamos algo con lo que podemos disputar el reclamo Pero también existe la posibilidad que no podamos contactarnos o que el autor no nos dé el permiso También podemos usar material libre de derechos, conocido como royalty free O material licenciado con creative commons, como mencioné antes Si optamos por lo último, recuerden cumplir con los requerimientos de la licencia aplicada Otra opción sería hacer nosotros mismos el material, pero claro que esto quizás tomaría demasiado tiempo, dependiendo de las condiciones Y, además, si queremos utilizar material con copyright y no podemos pedir permiso al autor Disponemos del fair use, o uso legítimo en español El uso legítimo solo es aceptable dependiendo del contexto con el que nosotros hicimos uso del material original Pero debido a ese dependiendo es que este método es muy subjetivo Estas variables son El propósito y carácter del uso del material Es decir, con el fin que destinamos nosotros al material original Si lo hacemos con un fin financiero, es muy poco probable que sea aceptado como uso legítimo, pero no necesariamente Esto se debe a que es considerado como un aprovechamiento monetario de nuestra parte La naturaleza del material original Si es ficticio, más posibilidades de ser considerado uso legítimo La cantidad utilizada en relación a la totalidad En esto depende también el enfoque de nuestra producción Si el material original es el centro o el núcleo del nuestro, es menos probable que sea considerado uso legítimo El efecto de nuestra producción sobre la original Si creamos algo que afecta o perjudica al material original desde un punto de vista financiero, estamos alejándonos del uso legítimo Personalmente les puedo dar dos ejemplos básicos de uso legítimo Hacemos una parodia de una canción, y aquí hay que marcar la diferencia entre la parodia y la sátira En las canciones, las parodias son aquellas que hacemos haciendo referencia o vinculándola directamente con la canción original Es decir, si una canción habla sobre el amor y lo bella que es la vida, una parodia sería ser una versión súper depresiva En cambio, la sátira haríamos una canción en base a otra, pero solo manteniendo el ritmo, la melodía y la base Con otro tema completamente distinto Sabiendo esto, hay que tener en cuenta que hay más posibilidades de utilizar el uso legítimo en las parodias y no en las sátiras Aunque de nuevo, no siempre es así Dentro del uso legítimo también entran los análisis Si por ejemplo queremos usar una canción para hacer un análisis de su género, otro ejemplo Si queremos analizar una película y cómo está construido su arco argumental, podemos gracias al uso legítimo Lo que no podríamos hacer en el último ejemplo es usar fragmentos de la película para simplemente mostrarla sin ningún tipo de agregado nuestro Como dije varias veces, no debemos sentirnos seguros utilizando las herramientas que mencioné en nuestra defensa De hecho, si utilizamos material más famoso, todo lo que nombré no tendrá prácticamente ningún efecto Cabe aclarar que la fama del material original no dicta el peligro que tenemos de recibir un reclamo de copyright Pero en los materiales más famosos hay involucradas más empresas y entes que regulan las infracciones de derecho de autor Sabiendo todo esto, si recibimos un reclamo de copyright, lo primero que debemos hacer es mantener la calma YouTube comenzará una especie de campaña para intentar asustarnos con carteles sobre problemas judiciales Que no debemos ignorar, pero que tampoco debemos temerles Antes de realizar cualquier acción, debemos revisar muy bien la información que nos brindaron y lo que nosotros sabemos En base a esto, tenemos que llegar a una conclusión que se basa en dos puntas ¿La reclamación es correcta o no? A esto podemos llegar solo si estamos completamente seguros de nuestro uso del material y de los derechos que disponemos Dependiendo del nivel de la reclamación, tendremos diferentes herramientas de defensa Aunque esto involucre contactar personalmente con YouTube Por supuesto voy a dar por sentado que no queremos borrar el video en cuestión Ya sea por visitas, por la monetización o simplemente ego Si pertenecemos a una network, quizás se nos faciliten un poco las cosas Ya que se les puede pedir ayuda en estos casos Recuerden, debemos tener en mente si realmente podemos decirle que no al reclamo En caso contrario, no podremos hacer nada El video será eliminado o monetizado por el demandante Si recibimos un strike y ya habíamos recibido otros dos Lo más posible es que se nos suspenda la cuenta En el caso de las canciones, a veces tendremos la posibilidad de silenciar la parte coincidente del video Retirando el reclamo, pero perderemos por completo el audio de esa parte Nuestro primer paso es verificar la información que está adjunta al reclamo Verificaremos que el contenido reclamado y el demandante tengan un sentido lógico Es decir, si el material coincide con lo que nosotros utilizamos Si el demandante es una organización o usuario real Lo cual podemos verificar comprobándolo por internet Y si el material original realmente pertenece al demandante o a la persona representada por este Si encontramos una discrepancia, tendremos algo extra para nuestra defensa Pero no debemos usar este error como el centro de nuestro argumento Con todo lo que sabremos, nos dispondremos a impugnar el reclamo Impugnar el reclamo significa decirle a YouTube que creemos que se cometió un error Tendremos una lista de opciones a elegir y decidiremos la más apropiada para nuestro caso Luego tendremos la posibilidad de escribir algo en nuestra defensa Siendo esta la parte más importante de la impugnación Tenemos que decir siempre la verdad y con hechos concretos No podemos divagar o dudar de lo que estamos diciendo ni demostrarlo Ya que esto lo podrán leer abogados de YouTube y o del demandante Si por ejemplo vamos a utilizar el argumento de uso legítimo Debemos decir que nuestro material está siguiendo las normativas del uso legítimo y por qué También está la posibilidad que se nos haya reclamado algo que realmente es nuestro Algo que es completamente de nuestra creación Para esto tendremos la opción adecuada Al final podremos incluir cualquier discrepancia que hayamos notado durante el reclamo Para ver un ejemplo personal de esto, enlace en la descripción Una vez hecha la impugnación, hay tres posibles caminos Que el demandante decide retirar el reclamo Que lo mantenga o que decide eliminar el video En el caso de que retira el reclamo, ya está El video estará totalmente como antes y ya no tendremos que hacer nada más Si decide eliminar el video, lo explicaré más adelante Pero si decide mantener el reclamo, volveremos a estar estancados como al principio No tomaron como válida nuestra impugnación Ahora tendremos la posibilidad de presentar una apelación Esto significa volver a marcar que creemos que es un error, solo que será más difícil No podemos decir exactamente lo mismo que con la impugnación Porque, como ya dije, la consideraron inválida Pero tampoco podemos cambiar por completo nuestro discurso, ya que la base de lo que elegimos La opción seguirá siendo la misma Esta vez tenemos dos salidas Que retiran la reclamación o que eliminen nuestro video Si retiran la reclamación, de nuevo, no tendremos nada más que hacer Pero en caso de que decidan eliminar el video, después de la impugnación o de la apelación Debemos prestar mucha atención a la información que nos darán De nuevo, hay dos posibilidades Indicarnos un plazo que al finalizar el video sea eliminado O que lo eliminen inmediatamente Si disponemos del plazo, podremos cancelar la apelación o la impugnación Luego de esto, no podemos volver a apelar o impugnar la reclamación Esta se mantendrá en el video como si nosotros no hubiésemos hecho nada Si dejamos pasar el plazo o si decidieron eliminar el video inmediatamente El video será eliminado y recibiremos un strike Como dije, si ya teníamos otros dos strikes, nuestro canal será suspendido Además, si pertenecemos a una network y recibimos un strike Lo más posible es que nos den de baja, dado que las networks no quieren tener conflictos con el tema copyright Cuando recibamos un strike por una reclamación de derechos de autor, tendremos tres opciones Esperar a que el strike expire en 90 días Esto no involucra su desaparición Mantendremos el strike en nuestra cuenta Lo que expira es la penalización del mismo Contactar con el demandante para que retracte su reclamo Lo cual es poco probable, siendo esta la cuarta vez que intentamos decirle lo mismo O presentar una contranotificación Las contranotificaciones son notas formales En las cuales les indicamos a YouTube que cometieron un error al aplicarnos un strike por diferentes causas Solo estamos autorizados a usarlas si realmente fue un error y disponemos de los elementos para demostrarlo Por ejemplo, el uso legítimo del material Si recibimos el primero o un segundo strike Podremos hacer la contranotificación mediante el formulario accesible desde nuestra cuenta En cambio, desde el tercer strike Nuestra cuenta no estará activa por lo que debemos utilizar un formulario libre vía email Luego de emitir nuestra contranotificación El demandante tendrá 10 días para responder Puede mantener el reclamo o retirarlo Si decide mantenerlo, en el caso que sea nuestro primer o segundo strike Tendremos que esperar a que expire Pero perderemos el video Si es nuestro tercer strike, perderemos la cuenta de YouTube Y no podremos crear una nueva con la cuenta de Google asociada Para cerrar el video, les quiero dar unos consejos personales Todo lo que expliqué es sobre cómo funciona el copyright y las reclamaciones en YouTube Pero lo ideal sería nunca llegar a la situación de una reclamación Al fin de cuentas, estaríamos incumpliendo las normas de YouTube y del copyright en general Imaginen que hicieron algo con mucho esfuerzo Con lo cual terminan siendo conocidos al respecto Pero de la nada a alguien se les ocurre robarle su invento y ganar dinero con él También hay que tener en cuenta que existen compañías que reclaman copyright a propósito Sabiendo que no les pertenece o para sacar provecho de eso Si realmente ven que no pueden con el tema, siempre está la posibilidad de consultarlo con un abogado Puede ser un amigo o un familiar, pero un abogado en este caso es el que realmente sabe En la descripción hay links acerca de lo que expliqué y también sobre algunas páginas de música sin copyright Con esto quiero que aquellos que desconocían el tema investiguen por su cuenta un poquito más Y además, concientizar al respecto No solo en videos de YouTube, en cualquier cosa que hagan Usen material siempre de ustedes o que tengan el permiso adecuado de usarlo Lo importante de las creaciones es casualmente la mano del autor Y bueno compañeros, para finalizar, como dije, espero que les haya quedado como quien dice más claro el tema De los derechos y las obligaciones que tenemos todos y cada uno de nosotros Empresas, usuarios, lo que sea Al momento de subir un video a YouTube y en general al cumplir las normas de copyright Como dije, en cualquier cosa que hagamos de la vida Así que, bueno, espero que les haya gustado y servido más que nada Y bueno, me despido, ¿no? Hasta el próximo video Y más vale que no se les ocurra robarme el video, ¿eh? Porque si no les mando una demanda que les saco hasta los calzones Make YouTube great again